Bueno, este, locos, aquí como pueden ver, este, les voy a enseñar el mejor glitch del mundo, que ahorita está en UBIN, muchos lo ocupan en UBIN, es muy bueno, funciona, ahorita lo van a ver, la cosa está así, explíqueles, explíqueles en qué está la cosa, por favor, les explico el glitch o les explico cómo hacerlo, bueno, yo les explico el glitch, mira, el glitch lo puedes hacer en todas las paredes en las que te puedas recargar así parado, y el pedo es que vas a disparar a través de la pared sin que tu enemigo te vea. ¿Me dices cuando lo estás haciendo? O sea, por ejemplo, yo me voy a recargar en esta pared, y aquí lo hago así. Y vean, y vean, y vean, a su puta madre, vean, lo único que puse 3 segundos de reaparición, de, perdón, de desangrar, así que ya me. ¿Qué? Ah, la caca. No, no le pusiste el levantarte, wey. Ah, vale, es lo mismo, wey. Bueno, la cosa es que ya vieron el glitch, ya lo vieron, wey, o sea, la mamada de que, es una pendejada, wey, la verdad, es una pendejada total. Esa cosa, wey, ahorita lo voy a hacer yo con lanzo, wey. Mira, ponte al otro lado de la cobertura, y lo voy a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, perdón, estoy aquí. Y les voy a decir cómo hacerlo acá. Pero aquí, sí que te ponen acá. Mira, la cosa es de que... Yo te estoy viendo acá, ponle tú a ver cuando estás ahí, ¿ok? Yo lo que tienen que hacer es, o sea, estar apuntando así, se voltean, apuntan hacia acá, hacia el otro lado, pero rápido, lo más rápido. A ver, cuando están aquí, se voltean. Y ya, ¿verdad? ¿Qué vean? No te puedo disparar, mira, no te puedo disparar. No me veo, yo sí lo veo a él, él no me puede hacer nada a mí. Lo voy a hacer con boom, para que vean. Mira, dale. Dale, dale. No me ve, dale pistola, y yo sí lo veo a él. Es un glitch estúpido, yo sé que con esto, Bill, los van a odiar, ¿verdad? Me van a odiar y algunos me van a amar. Se puede hacer en todas las coberturas, o sea, aquí también se puede hacer. En todas las que te puedas parar. Ahorita mismo cuando aparezca. Vamos a Sniper, creo que en Sniper también se puede hacer, ¿no? Sí, sí, en Sniper arriba, en los pilares. Mira, por ejemplo, cuando te están bajando, ¿dónde estás tú? Aquí, aquí está, detrás de mí, detrás de mí, detrás de ti. Pero, por ejemplo, ahí, güey. Ahí. Trata de subirme, súbeme, súbeme, súbeme. Ahí, güey. O sea, le estoy dando y él ni siquiera me ve, ese güey. Ni siquiera me ve. Es una puta pendejada, cabrón. Por ahí, con el Sniper, güey, te lo... A ver, ¿dónde lo puedo ocupar, güey, para que lo vean? Eh, tienen que perdón y salgo, ¿no? Sí, no, encima. Miren, chicos, aquí nada más tienen que agarrar, o sea, apuntar hacia la... O sea, aquí están, apúntan hacia el otro lado, y apuntan y pum. Saliendo en el mismo, en el mismo. Ok, pero apuntan y pum. Ahí no me ves, yo sí te estoy viendo. Puedes hacer lo que sea, yo sí lo estoy viendo el no me ve. Vean cómo me está disparando, la bala es una traviesa. Aquí, por ejemplo, o sea, aquí también, lo mismo. Estoy apuntando para acá, apuntas, en chinga, y tu pieza cambias la mira hacia acá, güey. Rápido. Apúntale, disparame. El no me ve, yo sí lo veo, lo voy a dar ahí para no matarlo, güey. Lo voy a dar en el pie, nada más. Otra vez, fan, fan, fan. Ahí no me salió ahí. Ahí. No me da. No, no te salió, no te salió. No me salió. Ahí. Ahí está. Ahí está. No me da, vean, no me pasa. Yo le doy una quieta, no me duele nada. A ver, con las nades, güey. Hazlo con las nades, güey. Ah, sí, con Numo, con nades, con boomer, con todo se pueda. Hazlo con las nades. Déjame agarro las nades. Nos vamos a poner, mira, para que esté chido, güey. Ponte aquí, mira. Aquí, mira, aquí, aquí. Aquí, mira, aquí, aquí. Ahí, ya voy, ya voy. Aquí, ponte aquí, y yo me voy a poner aquí, güey, por decir. Aquí nada más, estoy escondido aquí. Estoy viéndolo, güey, no sé qué pedo. Estoy todo tranquilo. No, 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 estoy bien. Aquí está, aquí, está, aquí. ¿Se lanzó la nade? Sí, se lanzó, la lanzó. Todo bien, tan, 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 todo bien, todo el pedo, güey. Estamos disparando a Rupete la pinche nade voladora, güey. Pizarla de la puta nada. O sea, es una pendejada de bitch, güey. La nade fantasma, la verga. Es en todos lados, en canales, imagínense cómo debe estar de castroso, güey. O no, ya no lo han hecho, güey. La neta, ya lo he hecho en canales, sí es un castre. Sufiel, la verdad, me lo enseñó él. No sé quién se lo enseñó a él, pero él me lo mostró a mí. Y, pues, obviamente, tiene los créditos. Pero la cosa es que yo no lo iba a subir porque, o sea, es como el fin de GB, ¿me entiendes? No sé si se valga en GB, yo creo que no. No creo que se valga, es un glitch. No, yo creo que sí, porque es parte del juego. O sea, es como el glitch de deslizarte con el arma. O sea, es un glitch, güey, todos se lo van aprendiendo. Y quien no lo sabe hacer, se jode, güey. Pero esta madre es un castre más grande. Mira, ponte por allá por macetas, güey. Por allá por macetas. Hasta la última maceta. Pero, o sea, es una pendeja. Nada, ¿qué tal, güey? Y la verdad estoy describiendo la comunidad ahorita en este momento. Yo no lo quería subir, pero me lo han hecho chingo de veces en GB. Y la verdad estaría muy bien hacerlo. Ahí va, eh. Me dice si me veo. Aquí les digo, estamos disparando hacia acá. Todo normal. Estamos viéndolo ahí. Apunta hacia acá. Véate. Ninguna bala. No me ves. Con la pistola igual. Se puede con todas las armas. Ya checaron. Con arco, con todo. Lo malo es que no hay arco aquí, pero también se puede con arco. Boomer, güey. Las Nates. Se puede con... Con todo. Mátame la última vez, ustedes. Para que vean ellos que no se... Ahí en... Si quieres, mátame... Si quieres, se lo dispara a Boomer, Sniper. Va, va. Mira, está bien. Dispáramelo de la pared desde ahí, de allá. Y aquí como que yo estuviera aquí. O sea, no voy a ver. No, no, no. ¿Dónde están? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, atrás, aquí. O sea, dispáramelo de la pared de allá, ¿ves? Aquí, aquí. Ahí, 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 ahí. O sea, yo estoy aquí, normal, güey. Estoy viendo qué pedo. Estoy disparando acá. Además, de repente, el pinche boom, güey. Neglazada, güey. La verdad es que este glitch se merece... Seguirá agarrando el boom, güey. Y me lo vas a lanzar al Sniper, ¿va? Ahora, ya sabes dónde tengo la última vez. Sí, sí, sí. Voy para allá. Y ya sería lo último. Quieres irte escribiendo, Súbiel, ya para... Terminar este hermoso glitch. Y vean, me voy del lado derecho, ¿va? Ya, 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 estoy apuntando por allá. Acá, aquí. ¿Me ves? No, estoy acá, estoy aquí. ¿Ya estás aquí? Yo estoy aquí. Ahí, ya, ya. Vean, güey, o sea, estoy... No, ve. Vean. Ya sería todo. Yo creo que ya sería todo. Bueno, lo voy a hacer una última vez para que vean. Y no haya pedo, güey, la verdad. No quiero subir otro video así. Pero literal... ¿Quieres explicarlo más? Yo creo que es el mejor video. Es el mejor glitch, ¿no? Ahorita que está en el juego, güey. Yo digo, ¿no? De hecho, es el mejor glitch ahorita del juego. O sea, con esto puedes campear un single si ganarlo fácil. Hasta sin madre, güey. Bueno, lo voy a hacerlo una última vez para que vean todo. Ponte del otro lado de Wombard's You Feel. De acá. Aquí estoy, loco. Aquí estoy, aquí estoy. Ponte del otro lado. Nada más para que vean qué pedo. Lo voy a hacer de este lado porque no lo hicimos de este lado, güey. Miren, o sea, estás aquí en plena Wombat con este güey. Lo estás aquí. Te volteas. Apuntas lo más rápido que puedas. Y le haces así. No, te salió, no te salió. Ay, ya, ya. Fade. ¿Ya? Ya, ya, ya. Vean. A ver, te vas a enviar, ¿no? Es una mamada, güey, la verdad. Como el vato me está dando, dando y yo, pues, no me muero, güey, la verdad. Pero, pues, esto es lo único que les quería enseñar. Yo de Wombard, pues, lo mismo. O sea, que agarras, tal, 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 lo apuntas para acá, pa. Tú parece como que te ves. Es el pedo, güey. Que a veces como que no te puede salir. Y, pues, los vatos te pueden ver. Pero, en sí, todo está bonito, güey. O sea, cuando no te sale, como que se detiene un segundo la cámara. Es muy difícil ver que no te salió, pero, pues, te darás cuenta que... O sea, si lo haces rápido, güey, ya que lo domines, ya cuando lo dominas, si lo haces rápido, sabes que no te ves. Sí, 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 sí. ¿Ahí me veo? Mira, como ahí lo está haciendo, no, no, no. Ve, ya. Un headshot para terminar. Y bueno, sería todo, locos. Ya les dije, suceso me enseñó. Es un hermoso, güey. Y es todo el video. Había subido un, este, uno de clips. Pero, la verdad, yo creo que esto es mucho mejor. El mejor glitch de la historia. Like si les gustó. Y suscriban, hijas de perra. Dale tú, suceso. Es tú, güey. Adiós, hermanos. Sale, locos, guzamo. Ya. Ya. Por ejemplo, este güey. No me ve. ¿Me vieron? No sabe que estoy aquí. Eso es lo que les digo. Es lo que les quiero mostrar. O sea, los vatos no se dan cuenta. No sé por qué. Porque estás, pues, del champ. Los vatos no se dan cuenta. Entonces, tú lo puedes hacer sin problema. ¿Me entiendes? Es muy fácil. Y era el ejemplo que les quería poner. Porque, la verdad, no encuentro otro. Sinceramente. Pero, si voy a encontrar otro. O algo así. Se los pongo. O yo creo que... Se los estaría poniendo en... Como GD clips. Una chingadera. ¿Vale? Con esto me despido. Nada más quería ponérselos y juntarles en... Los amo. Bye. No. No.